... Hoy en nuestro Centro Barrial de Juventud, que tiene como gran objetivo ayudar a los chicos a que sigan estudiando, a que no pierdan escolaridad y a que vayan encontrando un camino al empleo, estamos con esta actividad junto a Google. La verdad que nos dan una gran mano en muchos aspectos, con herramientas para el área educativa. Y hoy acá con este taller de responsabilidad digital, que nos va a permitir llegarle a los chicos con conocimiento, con valor agregado respecto a cómo se manejan ellos en Internet, pero también algunas herramientas que les pueden servir el día de mañana para el trabajo. Poder dar un taller de seguridad en Internet es para nosotros algo maravilloso. ¿Por qué? Porque nunca tanto como hoy los chicos están tan conectados a Internet. Entonces es muy importante que ellos sepan cómo hacerlo de manera eficiente, de manera segura y sobre todo ver en Internet no solo un canal donde pueden entretenerse, sino ver Internet como un canal donde pueden acceder a la información. Por eso nosotros estamos convencidos que la tecnología es un gran igualador de oportunidades, porque justamente lo que genera es una democratización al acceso a esa información, que hoy un niño tenga una computadora, tenga una tablet, tenga un celular, o mismo en estos centros que son tan útiles y tan convenientes y que contienen tanto a los chicos, a través de las computadoras que tienen aquí pueden acceder a ese mundo. Hoy la tecnología es una industria generadora de empleo, es muy importante y en la que Vicente López tiene mucha expectativa puesta. La industria de contenido, de conocimiento, de tecnología es un aliado estratégico para nosotros, así que estar trabajando hoy con Google como estamos trabajando también es una forma de demostrarles que acá hay un municipio comprometido, que los entiende y que quiere seguir invitándolos a invertir en Vicente López. Muchas de las cosas que pasan en el mundo real se replican en el mundo virtual, y por eso nada mejor que la educación y la prevención, para que estos chicos sepan cómo manejarse en ese mundo virtual, y por eso estamos hoy aquí. Gracias por ver el video.